Se viene implementando una nueva estrategia y proceso de adaptación para los niños, niñas y padres de familia que pertenecen a los programas de estimulación temprana y al programa Fan con Fama que van a ingresar al Centro de Desarrollo Infantil Caritas Alegres el próximo año. El día de hoy estamos realizando una actividad que se denomina pasantía. ¿Cuál es el objetivo de esa pasantía? Traer los niños de nuestro programa de Fan y con Fama de modalidad familiar al escenario del CD para que ellos conozcan las rutinas diarias que se manejan acá, el talento humano y digamos que ese proceso de transición para el 2023 sea menos traumático para ellos. El programa de Fan y con Fama diseñó un cronograma de actividades para acompañar ese proceso de transición que venimos desarrollando desde el mes de agosto. Iniciamos con una reunión informativa donde les comunicamos a los padres que son las transiciones armónicas, que es importante que la familia acompañe ese proceso y realizamos también encuentros en el hogar donde acompañamos a esa familia en ese proceso de transición y les damos tips para que acompañen al niño y digamos que sea menos traumático para ellos el ingreso al CDI. De nuestro programa egresan los niños al cumplir los dos años de edad pero sabemos que no todos los padres van a querer ingresarlos al CDI. Igual están invitados a participar de la actividad del día de hoy pero confirmados para ingreso en el CDI tenemos seis niños. El día de hoy recibimos la visita de los niños y niñas y sus familias de Fan con Fama. Ellos vienen, ellos son los niños y niñas que van a ingresar el próximo año a nuestro CDI. Vienen a conocer las instalaciones, la rutina de trabajo. Ya tuvimos una actividad pedagógica con las docentes a cargo del grado párvulos que son los grados donde ellos van a ingresar. En este momento pasaron al comedor y ahora están disfrutando de las instalaciones del CDI. Es una actividad demasiado importante porque los niños conocen las rutinas del CDI, conocen el espacio y no llegan tan desubicaditos y con tanta nostalgia a dejar a sus papás porque saben que se van a encontrar en un lugar seguro para ellos. Este proceso ha tenido varias etapas y ha vinculado a los padres con diferentes profesionales que los han guiado en la adaptación al nuevo paso que darán. Los padres ven con agrado las ayudas que les brindan desde ambas instituciones. El proceso obviamente ha tenido unas visitas en casa, hemos tenido un apoyo de gestión de psicólogo, trabajador social, de aquí también del Centro de Desarrollo Cultural han ido, nos han hablado. O sea, ha sido todo un proceso no solamente para los niños sino también para las familias porque el tránsito armónico también se hace desde casa. Nos han dado todas las directrices y todos los consejos para que pueda ser un tránsito realmente exitoso para que el niño no se sienta de pronto como abandonado, que en muchos casos se quedan llorando, se quedan extrañando su casa. Entonces realmente siento que ha sido un proceso muy bonito y esperamos culminarlo si Dios quiere el otro año. Cuando estos bebés, estos chiquitines empiecen a estudiar el otro año o bueno, empiecen a compartir acá en este espacio el otro año. Gracias.